Bueno, seguimos aquí en la ciudad de Concepción. Como ustedes pueden presenciar, estamos frente al máximo exponente del Draft a nivel mundial. Estamos con el gran Bad Bunny presentándose por primera vez aquí en la octava región, en la ciudad de Concepción. Él ya ha hecho una presentación en el Teatro Caupolicán y ahora ha llegado hasta aquí a finalizar su tour por nuestro país. El más grande Draft a nivel mundial.